Déjame llevarte en esta noche Déjame soñar cerca de ti Déjame cantarte mil canciones Piensa que por ti las escribí Déjame intentar que estoy curioso Nervioso, ansioso Ven a cabalgar entre mis flores Ven y hasta la dueña del jardín Y en cuarto me encuentre Ver cómo se cae La nave de un beso Que vuela por ti Y en cuarto me encuentre Ver cómo se cae La luna y mi cielo Que esperan por ti Que esperan por ti Déjame escuchar los corazones Que se hacen campanas junto a ti Que anuncian un mundo de ilusiones Y quién ser dar ganas de vivir Déjame intentar que estoy curioso Nervioso Ven a cabalgar entre mis flores Ven y hasta la dueña del jardín Y en cuarto me encuentre Y en cuarto me encuentre Ver cómo se cae La nave de un beso Que vuela por ti Y en cuarto me encuentre Ver cómo se cae La luna y mi cielo La luna y mi cielo Que esperan por ti Que esperan por ti Que esperan por Y en cuarto me encuentre Y en cuarto me encuentre Y en cuarto me encuentre Ver cómo se cae Ver cómo se cae La luna y mi cielo Que esperan por ti Y en cuarto me encuentre Ver cómo se cae La luna y mi cielo Que esperan por ti Que esperan por ti Gracias por ver el video.